¡Suscríbete al canal! A través de www.tledonmatías.tv, en el enlace señal en vivo. Hoy, con mucha información que ustedes verán a continuación en nuestros titulares. Matías Noticias, titulares. Desde hace algunos meses vienen transitando algunas vacas por el municipio sin control alguno. El llamado a la comunidad es a denunciar esta situación para que las autoridades tomen medidas. Con la participación fervorosa y masiva de toda la comunidad donmatieña, se llevó a cabo la Semana Santa en el municipio. El año 2015 fue uno de los años más caros que ha tenido el país. La tasa de inflación nacional fue de 6,77. En esta emisión les contaremos qué es la inflación y cómo afecta la economía de los hogares y de un país. El pasado lunes, en el Consejo Municipal, se realizó la posesión de los personeros y controlores estudiantiles. El 27 de marzo se celebró el Día Internacional del Teatro en el municipio. Se están realizando diferentes actividades culturales y pedagógicas para conmemorar esta fecha. Mediante el Decreto 025, el 7 de marzo se busca reglamentar las ventas ambulantes y estacionarias en el municipio de Don Matías. El próximo 6 de abril se realizará la décima edición del Día del Movimiento en los 125 municipios del departamento. Y en la información deportiva, el Club Deportivo Don Matías lleva más de 14 años formando deportistas y jóvenes de bien a la sociedad. Noticias y actividades que tiene la cooperativa financiera para todos los asociados y ahorradores del municipio. En nuestra sección Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica qué es la apendicitis y cómo tratarla. El canal Teledon Matías le cumplió una vez más a todos los televidentes del municipio y a las personas que se encontraban en el extranjero, con las transmisiones de la Semana Santa 2016. Y al final, espere la sección con lupa, que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Comenzamos con toda la información en Teledon Matías Noticias. Excelente fue el balance que dejó la Semana Santa en el municipio. Fue de gran celebración y de gran fervor por parte de todos los donmatieños, quienes asistieron de manera masiva a las distintas procesiones y celebraciones que se llevaron a cabo en el Templo Nuestra Señora del Rosario. Durante la Semana Santa, la comunidad se hizo partícipe activamente de todos los eventos que estaban programados, lo que generó satisfacción por parte de la Iglesia Católica. Hay que decir que fue un tiempo donde hubo grandes concentraciones de fieles, en las distintas liturgias, en las distintas procesiones, en los distintos momentos de eucaristías y de acciones litúrgicas. Mucha gente. Aún no tendría como la impresión de que cada año es mayor el número de personas que está allí en estas eucaristías. Este año realmente mucha gente, muchísima gente y el fervor y la buena disposición. En la misa de lavatorio de los pies, donde se hace la procesión al santo monumento, la comunidad se sorprendió mucho puesto que no veía el monumento en ningún lugar del templo. Este año se optó por una idea diferente que tuvo muy buena acogida. Tal que llamamos del monumento, pues sí, novedoso, sí, ciertamente novedoso. Cuando entraron casi todos, pues preguntaban que dónde estaba pues el monumento, porque siempre se hace en uno de los costados del templo y pues se hace como un altar bonito, pero este año la gente no veía nada. Y entonces siempre la inquietud, pero dónde está, dónde va a ser, en qué sitio, en qué no va a ser en el templo. Y les dijimos pues que esperaran, que sí, pues claro, que sí va a haber, que esperaran. Y luego, pues cuando fue el momento ya de que se desplegaran los telones, en fin, los distintos arreglos, ciertamente causó impresión. La Policía Nacional realizó el acompañamiento en los diferentes eventos religiosos que se llevaron a cabo durante la Semana Santa. Asimismo, en los controles se realizó la incautación de armas blancas y dosis mínimas de estupepacientes. Todo esto para garantizar la seguridad y la sana convivencia en esta localidad. De igual forma se realizaron los diferentes acompañamientos durante todas las eucaristías, durante todos los eventos que conlleva pues esta Semana Santa. La Policía Nacional estuvo allí muy presente en todo y cada uno de los eventos. Tenemos para esta semana, el personal adscrito a la estación de policía Don Matías, logró durante esta semana la incautación de 15 armas blancas, 25 gramos de marihuana y 5 gramos de base de coca, los cuales pues eso se realizó en diferentes requisas acá en el metro urbano. El jueves santo, en horas de la noche, en el parque principal, se presentó un incidente con un perro de raza peligrosa. Tiendo en cuenta también, se presentó una situación especial en el parque principal, precisamente durante, estamos haciendo esta campaña y precisamente un canino pues ahí mordió a una menor, la cual pues fue llevada a valoración ahí al hospital, la atendieron, le hicieron la atención médica y posteriormente salió inmediatamente pues de allí. Gracias a Dios pues no hubo ninguna situación lamentable, fue algo pues muy leve, pero igual se presentó esa situación, entonces la recomendación, por favor a todas estas personas. Bueno, entonces la recomendación especial, si tengan los animales, si ustedes los quieren, los quieren cuidar, pues ténganlos bien, ténganlos bien para que puedan vivir en comunidad todos. Debido a que existen comentarios callejeros y en las redes sociales, donde hablan de la supuesta captura de una persona por el homicidio del funcionario de la planta de tratamiento de agua potable, el comandante de la policía aclara que todo se ve a especulaciones de la comunidad. Bueno, sí, esto es algo que quisiera aclarar, ya que pues se ha venido especulando, incluso pues han dicho que en las redes sociales se habla de una persona capturada, igual que hay hasta una fotografía, pero entonces tengo para informarles, esto es materia de investigación, hasta el momento no ha habido una captura como tal que se relacione con el hecho, obviamente en un caso de estos pues se viene, procede a una investigación, lo cual tiene que haber unas pruebas, tiene que haber unos mecanismos legales para poder dar pues una noticia sobre alguna captura o algo pues positivo, o algo contundente con relación a un hecho delitivo. Entonces primero hay que hacer la investigación y luego ya se procede pues ya a decir ya, cuando ya esté materializado todo el procedimiento. Por el momento no ha habido todavía un capturado, se está hallando la investigación, esto pues requiere de un proceso totalmente legal para que la captura o se logre hacer adecuadamente pues el hecho. Como se los hemos mostrado varias veces con las fotografías que envían los televidentes a nuestra sesión con lupa, por las calles del municipio vienen transitando algunas vacas sin control alguno. Viviana Nao dialogó con el secretario de Agricultura frente a esta situación que se está convirtiendo en un problema para la localidad. Esta situación ha generado inconformidad en la comunidad debido a que estos animales hacen sus necesidades en la vía pública y la situación más preocupante de acuerdo con la comunidad es que no se conoce nada acerca del dueño de estos animales o una persona que se haga responsable por algún daño que puedan llegar a ocasionar. Según el director ambiental y agropecuario Fabio Osorno, no se ha instaurado ninguna denuncia formal por parte de la comunidad. Por lo tanto, ellos no pueden hacer un proceso adecuado. Sin embargo, hace un llamado a la comunidad para efectuar dicha denuncia en la inspección de policía. La Secretaría de Agricultura no ha llegado una queja formal acerca de este suceso. Igualmente, el proceso a seguir es que las personas que están inconformes con esto o involucradas en esto pongan la queja ante la inspección. Ya la inspectora toma medidas al respecto. Lo que pasa es que nosotros no podemos estar saliendo a la búsqueda de los animales. Entonces, es la comunidad la que está enterada de esto. Igual a nosotros nos llegaron unas fotos también, pero cuando fuimos los animales no estaban. Entonces, la denuncia tiene que ser oportuna. De acuerdo con el secretario de Agricultura del municipio, esta dependencia solo es la encargada de levantar un informe. Si se llegaran a encontrar los animales en vía pública, pero las medidas sancionatorias deben ser tomadas por la inspección de policía. El proceso a seguir, o sea, el conducto regular es a través de la inspectora, que es la inspección, es la que está encargada de tomar las medidas. Nosotros, como Secretaría de Agricultura, nosotros no podemos tomar ninguna medida. Simplemente es ir y ver que los animales estén allá y hacer un informe. Pero, como te digo, el día en que nos llegaron las fotos, cuando fuimos a ver, ya los animales no estaban. Entonces, nosotros así no podemos hacer ningún informe. Y, como te digo, la queja de la comunidad debe ser directamente a través de la inspectora, que es ella la que es encargada de aplicar el comparento ambiental. Que esa sería, como digamos, la primera instancia a seguir. Otra situación que se está presentando y es preocupante es el ganado que colocan a pastar en las riberas de la Quebrada Don Matías. Para esto, desde la Dirección Ambiental, se viene adelantando una campaña con Corantioquia sobre el cuidado del medio ambiente, de manera educativa, para generar conciencia y protección con este. Es triste ver como las personas, a pesar del fenómeno del niño, que los caudales han disminuido tanto, siguen metiendo los animales a las cuencas. Y esto, pues, cualquier persona que tenga sentido común sabe que eso está mal hecho. La invitación es para que cuiden el ambiente, ¿cierto? Que cuiden el agua y que tengan los animales en otro sitio. O sea, ese no es el sitio adecuado para los animales. Porque estamos dañando el ecosistema y, aparte de eso, estamos poniendo en riesgo la salud tanto de las personas, cuando los animales defecan, que contaminan el agua, como de los mismos animales. Porque en la quebrada no, o sea, los bordes de la quebrada no es el lugar ideal para tener animales. Primero es hacer una campaña educativa. Más adelante es hacer la campaña ya, digamos, restrictiva. Y ya esta restrictiva incluye los comparentos ambientales. El llamado a la comunidad es a denunciar esta situación para que desde la inspección de policía se pueda colocar las sanciones pertinentes, entre las que se encuentra el comparendo ambiental, el cual incluye llamado de atención de comisos de animales y multas a los dueños. Agradecemos a Viviana Henao por la ampliación de esta información. En otras noticias, el pasado lunes, en el Consejo Municipal y con la presencia del presidente del Consejo, la Secretaría de Educación, la personera y la alcaldesa municipal, se llevó a cabo el acto de posesión de los personeros y controlores estudiantiles. Donde se les realizó su respectivo reconocimiento y se habló del acompañamiento que se les estará brindando desde las diferentes dependencias de la alcaldía municipal que sean necesarias. La idea es socializar con ellos, comenzar unas capacitaciones que se van a programar el cronograma y la idea es más o menos una mensual y también se hace un acompañamiento permanente, es que ellos pueden venir en cualquier momento a la personería o a la administración, presentarnos un programa o un proyecto para nosotros hacer el acompañamiento y liderarlo y llevarlo a un feliz término. Desde la personería municipal, se estarán mirando los compromisos que hayan adquirido estos líderes estudiantiles con sus instituciones para sensibilizar y encaminar los proyectos para que tengan un feliz término. La personería municipal debe hacer un acompañamiento, se hizo incluso con el proceso de selección, se hizo el acompañamiento de la sensibilización de la democracia e indudablemente se debe seguir con el proceso hasta culminar el año escolar. Según Olga Lucía, la personera del municipio, tanto el contralor como el personero hacen las veces del personero municipal en la comunidad estudiantil. Ellos que hacen, ellos con base a los manuales de convivencia y de funcionamiento de cada institución, ellos hacen una sensibilización, hacen un seguimiento para que se cumpla precisamente esas obligaciones y esos deberes y hace respetar los derechos de cada uno de los estudiantes. Teleón Matías Noticias dialogó con algunos de los personeros y contralores para que nos contaran un poco acerca de sus propuestas y gestiones. ¿Qué pretende? Formar a los estudiantes en proyectos como cultura, académico, ambiental, convivencia y también rescatar algo que es la semana del estudiante, que esa semana fue retirada de la programación institucional. La idea es rescatarla, renovarla y también incluir proyectos que se habrían hecho en años anteriores en esto. Propuestas divididas entre rangos. Esta es infraestructura, académico y cultura y deporte. Empezamos a trabajar con infraestructura en el sentido de que de pronto académico y cultura es más como de trabajar, más de convivencia, más de dialogar, pero de infraestructura sí necesitamos como recursos económicos, por eso se hacen actividades que generen ingresos y son importantes. Lajar de la mano con la personera porque si ella va a hacer alguna propuesta tiene que consultarle al contralor porque el contralor maneja los recursos de la institución, entonces ella necesita saber con qué cuenta y qué vales son las entes que puede usar. El contralor es como un apoyo o alguien que está ahí pendiente de ella para que se haga las cosas de la mejor manera. Celebrar el Día del Niño con Inflables y Recreacionistas, el Día de Reciclaje, Casa Embrujada y se premiarán los mejores estudiantes. La inflación influye determinantemente en los gastos cotidianos. A pesar de este hecho, mucha gente desconoce lo que es y en qué medida afecta a su economía doméstica. En el siguiente informe, nuestra reportera Viviana Nao nos explica qué es la inflación y cómo influye esta en la economía de los hogares y del país. La inflación es hoy la nueva preocupación del país, un aumento desmesurado de precios que encarecen el costo de vida de los colombianos y tiran por la borda buena parte del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para llevar la economía a cifras más justas. Ese es el actual temor que enfrenta este gobierno. Esto debido a la devaluación del peso frente al dólar, lo que ha aumentado el costo de vida en el país. El término inflación en economía se refiere al aumento de precios, bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se puede comprar con dicho dinero. La inflación es esta medida o regida en Colombia por el índice del precio al consumidor, es decir, el valor de los productos con relación de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo. El año 2015 fue uno de los años más caros que ha tenido el país. La tasa de inflación nacional fue de 6,77%, la cifra anual más alta registrada desde el 2009 y 3,11% mayor a la del 2014. ¿Qué significa eso? Que para el 2016 lo que yo compraba el año pasado con 100 pesos, hoy debo disponer de 106 pesos con 77 centavos, ¿cierto? Para que me alcance el dinero. Son varios los factores que han incidido notablemente en el aumento de la inflación en el país, el alto precio del dólar, el aumento de los precios en la canasta familiar, además de fenómenos naturales como la extensión del fenómeno del niño. De continuar con estas situaciones es probable que la inflación siga al alza, afectando la economía de los hogares colombianos. La economía en Colombia y la situación actual del país pasa por fenómenos diferentes vistos desde el punto económico como son la devaluación del peso frente al dólar, lo que hace que incremente la canasta familiar cada vez que Colombia es un país que importa materias primas. También tenemos un impacto muy grande debido al fenómeno del niño. Cuando la inflación crece más allá de las expectativas de los gobiernos, estos pueden tomar una serie de medidas para contrarrestar sus efectos. Básicamente se trata de dos vías de acción, reducir la cantidad de dinero en circulación y subir los tipos de intereses. Intervenir la economía desde una política monetaria cada vez que incrementa las tasas de interés, buscando que haya disminución de dinero en el mercado y que la gente lleve su dinero a los bancos que ahorre para disminuir la cantidad de dinero en circulación. De acuerdo con los análisis e investigaciones realizados por el Banco de la República, se espera que la inflación empiece a estabilizarse en el mes de agosto de este año. Lo que significa que hasta el mes de agosto aproximadamente vamos a ver una inflación tendiente a la alza. Eso en el largo plazo, en el mediano plazo se ha reflejado que para el próximo año el salario mínimo lo van a tener que incrementar demasiado, cerca al 10-11 por ciento. Que eso uno se emocionaría, pero también tenemos que pensar que si se incrementa un 11 por ciento es porque eso incrementó el costo de vida durante todo el año. Para los expertos, el incremento del salario mínimo decretado por el gobierno del 7 por ciento no será suficiente. Se espera que la inflación se comerá este aumento salarial y así se perderá poder adquisitivo, sobre todo en las personas de ingresos bajos. Por lo que se espera que este sea un año duro para los colombianos, por eso se deben tomar algunas medidas en los hogares. Este año va a ser un año muy, muy pesado para la economía de los colombianos. Lo primero que uno le puede plantear a las personas es planeen su economía, miren cuánto se ganan y miren de lo que se ganan cuánto dinero pueden utilizar. La invitación es ahorrar, a guardar, a maximizar sus recursos. Los consumidores en épocas de inflación suelen recurrir a sus ahorros para reducir los efectos de la subida de precios. De todas maneras, se debe asumir que las situaciones inflacionistas son normales en las economías de mercado. El caso es estar preparado para sobrellevar el aumento de precios, por lo que la mejor medida es tener una economía saneada y una fuente capital firme y segura. Y de nuevo Viviana Henao, nuestra reportera, con la ampliación de esta información tan importante para todos los ciudadanos. Y de otro lado, el 27 de marzo se conmemora el Día Internacional del Teatro. Esta celebración se realizará en el municipio durante toda la semana, con la presentación de obras de teatro, capacitaciones y otros eventos culturales. Es una celebración que se hace anualmente en todo el mundo. Es un espacio que creó la UNESCO para celebrar precisamente el teatro como una expresión de las artes vivas y que representa el patrimonio cultural de la humanidad. En Nomatía lo estamos celebrando esta semana, desde el 27 de marzo, que fue el domingo pasado, hasta el próximo domingo, a través de una serie de actividades. Primero, dirigidas académicamente a los realizadores de teatro del municipio, una serie de talleres, de conferencias y demás. Y a la comunidad, en dos aspectos. Uno, va a haber exhibido al interior de la alcaldía de algunos espacios unas fotografías y procesos audiovisuales referentes a lo que ha sido la expresión teatral en el municipio. Y dos, unos eventos que se van a realizar el día jueves, viernes y sábado, que son para que libre participación de las personas y que además de ver obras de teatro, también van a entender y vamos a discutir sobre qué es teatro y qué representa para Don Matías. Estas actividades se estarán llevando a cabo todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche y la entrada es libre y gratuita. Va a haber unos talleres de clown o lo que se llama pantomima para payasos y acciones expresivas corporales con tendencia del circo. Va a haber un taller sobre técnica vocal para teatro y va a haber otro que es técnica de macollaje para teatro. Además, esos ejercicios, esos talleres se van a presentar durante dos días como resultados de los talleres, el día viernes y al finalizar cada taller. Y el sábado va a haber un gran canelazo en el que vamos a reunirnos un rato a celebrar el día del teatro, los artistas y las personas que nos quieran acompañar. Va a haber unas actividades musicales y va a haber un conversatorio sobre por qué es importante el teatro para Don Matías. Y por último, vamos a hacer una noche de gala donde vamos a referenciar y vamos a reconocer a las personas que hacen teatro aquí en el municipio de Don Matías. Y fundamentalmente van a ser el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas y aquí el Teatro Municipal, en ambos espacios donde se van a realizar las actividades y van a estar en este momento distribuidas para que todo el mundo pueda ingresar de forma gratuita. Mediante el decreto 025 del 7 de marzo del 2016, se pretende reglamentar las ventas ambulantes y estacionarias en el municipio de Don Matías. La aplicación y cumplimiento del presente acuerdo compete a las autoridades municipales en coordinación con la Policía Nacional. Viviana, ¿desde cuándo empieza a regir esta medida en el municipio? En física y televidentes, esta medida empezó a regir en el municipio desde el mismo día de la publicación del decreto, es decir, el 7 de marzo de 2016, pero la incautación de mercancía a los venteros ambulantes que no tengan el debido permiso empezará a realizarse a partir del próximo viernes, primero de abril. De acuerdo con este decreto, todos los vendedores ambulantes no podrán ejercer el comercio informal sin el debido permiso de la Secretaría de Gobierno Municipal. Se pretende dar una regulación en el municipio a todas las ventas ambulantes, ventas estacionarias y motorizadas que se estén llevando a cabo en el municipio. Igualmente, todas aquellas personas que vengan al municipio a ofrecer sus servicios también van a estar reguladas. Este decreto lo que establece es todo el procedimiento para esto, establece las condiciones que se deben presentar ante la Secretaría de Gobierno para el otorgamiento de la autorización o permiso para poder realizar estas ventas. Se prohíbe la venta estacionaria fuera de los establecimientos de comercio privados y establecimiento temporal de venteros ambulantes y estacionarios en espacios públicos, específicamente en andenes, ciclovías, vías principales, frente a instituciones educativas y entidades financieras del municipio. La idea es que todas las personas que estén realizando estas ventas ambulantes o estacionarias en nuestro municipio se acerquen a la Secretaría de Gobierno para que conozcan cuáles son los requisitos que se deben tener y se deben cumplir para el otorgamiento del permiso. A partir del 1 de abril, la Policía Nacional nuevamente empezará a exigir estas autorizaciones. Entonces, aquellas personas que no cuenten con la autorización de la Secretaría de Gobierno no podrán realizar estas ventas. Las autoridades administrativas, antes de llevar a cabo la incautación de las mercancías, le solicitarán a las personas que se encuentran invadiendo espacio público, dándole a conocer las normas que están incumpliendo. La Policía Nacional inmediatamente procede a solicitarle al señor que debe realizar el trámite ante la Secretaría de Gobierno, que de no hacerlo deberá retirarse del municipio hasta tanto cuente con él y en caso de persistencia le serán decomisados los elementos que continúe vendiendo sin contar con las autorizaciones de la Administración Municipal. En caso de que algún vendedor ambulante o estacionario sea sorprendido entre la jurisdicción del municipio de Matías, ejerciendo el comercio informal, sin el respectivo carné o autorización de la Administración Municipal, la Policía procederá a incautar la mercancía, dejando la disposición de la inspección de policía. Fuera de eso, establece unos procedimientos en caso tal de que no se cuente con estas autorizaciones y se deba proceder al decomiso de las mercancías o materiales o elementos que estén siendo vendidas o comercializadas dentro de nuestro municipio. Aquellos vendedores ambulantes que expendan mercancías en vehículos automotores, carreteras, entre otros, estarán sujetos a las sanciones que prevé el presente decreto y se harán acreedores a las respectivas sanciones que les impongan las autoridades de tránsito municipales. Es momento de hacer una pequeña pausa comercial en Teledormatías Noticias. En instante retornamos con más información. Y gracias por continuar en sintonía de Teledormatías Noticias. El próximo 6 de abril se realizará la décima versión del Día del Movimiento en los 125 municipios del departamento. Esta idea es liderada por la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo a través del programa Por su Salud, Muévase Pues de Indeportes Antioquia. El Día del Movimiento está institucionado por Indeportes Antioquia, la Secretaría de Salud y la Gobernación de Antioquia. En todos los municipios del departamento, el 6 de abril estamos celebrando el Día del Movimiento. La idea es que todos adoptemos un estilo de vida de actividad física, ya sea en caminatas, rumbas aeróbicas, ciclovías, trabajos del gimnasio como tal. Para los adultos mayores hacemos viejotecas, también hacemos recreación y charlas de acuerdo al tema que es la actividad física. El Día del Movimiento tiene como objetivo fomentar la práctica de la actividad física, la apropiación de hábitos saludables y contrarrestar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de sustancias psicoactivas, procurando la prevención de este tipo de enfermedades que son un problema de salud pública mundial que se ve reflejado en la población del departamento. Estamos invitando a toda la gente para que participen en el evento, que va a ser desde las 6 de la mañana con una caminata por todo nuestro municipio de Domatías, luego nos encontramos a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal con una charla que es de acuerdo a la actividad física y cómo vivir mejor, de acuerdo a todo el tema abarcado en eso. Tendremos, a partir de las 5 de la tarde, en el parque principal con nuestros adultos mayores, la viejoteca y después de ahí tendremos la rumba aeróbica con los jóvenes y tendremos una sección de crossfit. Con este evento, Indeportes Antioquia pretende convocar a más de 200 mil personas entre niños, jóvenes, adultos, personas en situación de discapacidad de los diferentes grupos poblacionales de los municipios antioqueños, quienes están invitados a esta celebración del Día Mundial de la Salud. En todos los municipios de Antioquia hacemos esta programación cada año con el programa por su salud, muévase pues, que es nuestro lema y nuestro logo para que empecemos a adoptar todo ese estilo de vida saludable y dejemos el sedentarismo a un lado. El Club Deportivo Domatías fue fundado hace 14 años en el municipio. Entre sus principales objetivos está el de brindar alternativas diferentes a los niños y jóvenes de la localidad para practicar la disciplina del fútbol, alejándolos de los malos pasos y los vicios. Este club en el municipio no solo forma deportistas, sino jóvenes de bien para la sociedad. Formando, integrando jóvenes, no tanto en el ámbito deportivo, sino que también en el ámbito social. Y estamos es para formar personas y luego deportistas. La invitación está abierta para que todos los niños y jóvenes del municipio hagan parte de este club deportivo. La invitación es a toda la comunidad domatideña, tanto rural como urbano, que haga parte del proceso formativo del club. Son niños a partir de los 5 años hasta los 17 años, estamos desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y el que esté interesado se puede acercar a la cancha de arena y en la cancha sintética todos los días. En estos momentos, este club deportivo se encuentra participando de tres importantes torneos en la ciudad de Medellín. Sí, este año ya empezamos la participación, en el torneo de San Lorenzo llevamos la cuarta fecha, en el torneo de Cotecol llevamos la tercera fecha y estamos esperando el inicio del torneo de Liga Antioqueña. Adicionalmente, estamos con un equipo en el torneo atlético nacional. El deporte establece y brinda una serie de herramientas a los niños y a los jóvenes que son de mucha importancia en el futuro, como lo son la disciplina, perseverancia, superación, confianza, respeto a la autoridad, entre otros. El proceso es formativo, la idea es empezar con los muchachos a darse a conocer en la ciudad de Medellín y estar siempre figurando en estos torneos. Arrancamos bien, llevamos un buen balance en todas las categorías. Y es tiempo de dar paso a las buenas noticias y actividades que tiene CFA Cooperativa Financiera para sus asociados y ahorradores. La Cooperativa Financiera de Antioquia tiene dos servicios adicionales para todos los asociados y ahorradores. Uno es el corresponsal bancario. Este es un servicio que estará prestando en la oficina de recaudos del Centro de Bienestar del Anciano. Se puede utilizar para el pago de cartera, retiros, consignaciones y ahorro programado. Y el segundo es para quienes tengan sus créditos. El pago de sus obligaciones lo pueden realizar a través de Internet. Todas las personas que utilicen el servicio del corresponsal está contribuyendo con el Centro de Bienestar del Anciano, ya que la CFA le paga a ellos al Centro de Bienestar por utilizar el servicio. Entonces los invitamos a que ustedes cuando necesiten de algún servicio de acá la cooperativa está cerrado o hay muchas filas acá que se acerquen al corresponsal bancario. Ahora el pago de sus obligaciones las puede realizar a través de Internet pagando con el botón de pago seguros en línea PSE. Son tres pasos sencillos. Ingrese a nuestra página. Nuestra página es www.cfa.com.co. Allí van a encontrar una opción que se dice que le da clic en la PSE, pago de obligaciones, y el tercer paso es PSE le conectará con su banco y podrá realizar su pago evitando de su cuenta de ahorros o corriente. O sea que no tienen que venir hasta acá está la oficina sino que usted si tiene sus recursos en la cuenta de ahorros puede hacer estos pagos a través de la página de Internet. Es muy importante que todos los asociados y ahorradores tengan actualizadas sus bases de datos. La invitación es para que se acerquen a la oficina a llevar a cabo este trámite y así puedan disfrutar de todos los beneficios que esto conlleva. Estoy invitando a aquellas personas que tienen su cuenta de ahorros que se acerquen a la oficina para que vengan y activen su cuenta y actualicemos la información que es muy importante. ¿Qué les va a permitir esto teniendo esta información actualizada? Les va a permitir que pueden participar en las diferentes campañas o rifas que nosotros hacemos tanto para los asociados como son los ahorradores. Es por eso que tenemos una campaña que es si usted actualiza los aportes participan o se asocian a la cooperativa participan en la rifa de seis computadores portátiles y seis estables. Estos premios es una campaña que va hasta el 31 de julio del 2016. Desde la fundación CFA siempre se han realizado cursos para sus asociados y beneficiarios. Es por esto que están invitados para que se acerquen y se inscriban. Aquellas personas que están interesadas en hacer el curso de inglés, un inglés básico, se inscriban con Catalina Cicuente, nuestra promotora social. También les recuerdo que tenemos un curso ya más avanzado de sistemas y que requerimos también de personal para poder dar inicio a este curso de informática. Es ya más avanzado, donde vamos a mirar ya fórmulas, gráficos, entonces ya tienen que tener conocimiento de lo que es el básico para ser el segundo nivel. El apéndice es un órgano pequeño en forma de tubo que va unido a la primera parte del intestino grueso. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida. Hoy en nuestra sesión Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica qué es la apendicitis y cómo tratarla. La apendicitis es causada por un bloqueo en el interior del apéndice. Este bloqueo provoca un aumento de la presión, problemas con el flujo de la sangre e inflamación. Si el bloqueo no se trata, el apéndice puede romperse y diseminar la infección hacia el abdomen. Esta condición se llama peritonitis. Apéndice es una estructura que hace parte del colon, sirve para la defensa, ayuda a limpiar un poco el colon de todas las toxinas y de todo lo que pueda llegar a través de las comidas. El síntoma principal es dolor en el abdomen, generalmente del lado derecho que va empeorando con el correr del tiempo. Otros síntomas pueden ser hinchazón en el abdomen, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, incapacidad para eliminar gases y fiebre baja. Entonces cuando hay una obstrucción se empieza a aumentar de tamaño y ese aumento de tamaño genera dolor, genera producción de sustancias y es lo que genera el dolor. Entonces cuando se aumenta el tamaño, genera el dolor, pues como una respuesta refleja. La apendicitis es una urgencia médica. El tratamiento casi siempre implica la estirpación del apéndice. Cualquier persona puede padecer de apendicitis, pero se presenta con mayor frecuencia en las personas de entre 10 y 30 años. Los síntomas se pueden ubicar o manifestar por un dolor en la parte inferior derecha del abdomen, pero en algunas personas puede darse el dolor inicialmente como en la boca del estómago y luego referirse a esa zona. Otro de los síntomas que se acompaña es vómito. Generalmente empiezan con mucho vómito, muchas náuseas y fiebre. Entonces digamos que son como los síntomas cardinales, el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, la fiebre y el vómito incontrolado. La apendicitis no siempre presenta síntomas claros, por lo que a veces se confunde con otras afecciones como alteraciones inecológicas, lo que retrasa el diagnóstico. Digamos que el riesgo más grande de tener un apéndice inflamado o un apendicitis es que si no se hace el tratamiento a tiempo, que generalmente digamos que la evolución es más o menos de 12 horas del inicio de los síntomas y ya digamos el tiempo necesario para actuar puede llevar a una peritonitis, que es que se rompe ese apéndice y se genera una infección e inflamación en todo el abdomen y eso ya puede ser un poco más riesgoso, incluso poner en riesgo la vida. Y el canal Teledormatía le cumplió una vez más a todos sus televidentes, en especial a los que se encuentran en el extranjero, ya que a través de nuestro portal en internet las personas pudieron seguir paso a paso los mejores momentos de las celebraciones de la Semana Mayor. En primer lugar, un alto grado de satisfacción por la entrega y el compromiso de todo el personal de la corporación para hacer posible la transmisión de todos los eventos de la Semana Santa y prueba de ello fue que se cubrieron las procesiones en directo y con una alta calidad de imagen. Hay algunas imágenes, aprovecho para hacer la claridad, que de pronto se ven distorsionadas, no es por la transmisión del canal, sino por el contraste que en determinadas partes da la luz, que se encuentra la luz de la cámara con la luz pública, con la iluminación pública o con lámparas, unas LED y otros con otro tipo de iluminación, eso hace que los rostros no se vean de la mejor calidad y con el mejor detalle, pero es algo ajeno a la corporación. De todas maneras, reiteramos nuestra felicitación para todo el personal por este compromiso y a ustedes los asociados por la alta fidelidad, estuvimos haciendo unos sondeos, unas mediciones y el rating de sintonía fue altísimo. Por ello, cada día debe ser mayor el compromiso de ustedes con la corporación, ya que es un compromiso mutuo y una fidelidad mutua. Pedimos disculpas a todos los televidentes por no haber podido transmitir las imágenes en directo del santo sepulcro, esto se debió a causas completamente ajenas a la corporación, el monseñor ya nos había entregado la autorización, sin embargo no sabemos a última hora qué pasó, pero no se nos permitió el ingreso al cementerio, que era donde estaba el santo sepulcro, por ello repito, pedimos excusas porque lo habíamos venido haciendo otros años, esto se sale de nuestras manos y pues estábamos en la semana mayor y tampoco la idea era irnos a pelear allá, pero si nos negaron el ingreso pues sus motivos tendrán, esperamos que en otra ocasión pues no se repita esta situación. A continuación en Teledon Matías Noticias llega a ustedes nuestra sesión con lupa que siempre está viendo de cerca. De nuevo con la lupa de Teledon Matías Noticias que siempre está viendo de cerca y que hoy empieza con los aportes de ustedes los televidentes, nuestros reporteros, que cada vez enriquecen más esta sección con su participación, como ese televidente que nos envió estas fotos de motocicletas en las aceras. Ya la lupa se había ocupado de esto, él dice que así como hay ley para los peatones también debe haber para los motociclistas en este sentido, porque las calles están muy estrechas y así las aceras también están ocupadas. Y hablando de calles estrechas, miren ustedes estas imágenes que recibimos y que evidencian cómo se ve el sector de Barrio Nuevo, donde los conductores parquean allí por largo rato sus vehículos, dificultando la movilidad. Esta mala práctica puede causar sanciones, así que hay que estar muy atento a esto. Y algo muy similar pasa según esta fotografía en el sector de Eduardo Rendón, donde también están parqueando en las vías aún muy estrechas y también por largo tiempo. Hasta utilizan parquear para lavar sus vehículos. Y la basura vuelve a robarse las miradas de nuestros televidentes, como esta en la cancha de Marianito, donde dejan allí la basura como si esta fuera un basurero. Ojo con esto. Y recibimos varias fotos de cómo la gente sin ningún reparo sacó la basura en las vías durante el fin de semana, conociendo que hasta el lunes no habría recolección por parte del carro de basura. No hay derecho, es nuestra responsabilidad dejar la basura en casa hasta el día que toca. Esto se ve bastante desagradable, ya que los perros generalmente son los que hacen desastres con la basura y la riegan, afectando bastante nuestras calles. Y uno de los televidentes se vinculó con la lupa para manifestar su desagrado por las adecuaciones que hicieron con estas jardineras en el parque, donde los materiales que usaron para su acercamiento y aislamiento no fueron los más adecuados. Dice que no se ve nada bien y que esto no concuerda con la dinámica del parque, que es el centro de atracción por estos días en el pueblo. Y estas fotos que nos enviaron, si son el colmo, corresponden al parque lineal, al frente de la sede universitaria, donde este paso, que es netamente peatonal, lo convirtieron en el parque aéreo público de motos, sino vean ustedes la cantidad que hay. No hay derecho. El llamado de atención es a las autoridades de tránsito a tomar cartas en el asunto, y a los conductores a tener más conciencia de esto, que está muy mal hecho. Recuerden que nuestra libertad termina cuando empieza la de los demás. Y los habitantes del sector de San Antonio, calle 22 y alrededores están muy tristes por el estado actual de la vía. Ya luego de los trabajos que se realizaron allí, la vía se ve hoy así. Ahora en verano el problema es el polvo y los huecos, pero ya están pensando en el invierno. Además, manifiestan que en ocasiones han tenido inconvenientes con el transporte público para movilizarlos por este sector. Ojalá no se olviden del clamor de esta comunidad que tienen sentido de pertenencia con su vía y su sector. Y a nuestro canal llegó esta imagen de un hueco en el sector de Barrio Nuevo. El televidente dice que está bien bueno para llevarse un buen premio. Y esta imagen fue captada por el lente de Conlupa. Y es que allí, por unos momentos, captamos el gran paso de motos por la vía peatonal en el parque lineal en el sector del teatro. Pese a que las autoridades dicen que esto no está permitido, nadie hace caso. Además, tampoco hay señalización ni vallas que lo impidan. Y los motociclistas siguen utilizando esta vía, pese a que pueden usar perfectamente la calle 30. Ojalá que no pase nada. ¿Para qué? No tengamos que lamentar. Porque los peatones seguimos asumiendo que es una vía solo peatonal. Y esta es una buena y muy buena, de esas que en la lupa nos gusta contar. Y es como las autoridades competentes se encargaron de recuperar este espacio en el sector de Marianito, que como ya ustedes habían visto, a través de la lupa se había convertido en un gran basurero. Así se ve hoy. Además, se anuncian multas para quienes sigan utilizando este espacio como basurero. Buena pureza. Aplausos, muchos aplausos. Y hablando de cosas buenas, estas imágenes corresponden al sector del cementerio, donde sus líderes se unieron en torno a la comunidad para adornar las calles camino al sepulcro durante la Semana Santa. La verdad se vio hermoso, digno de admirar, tanto en la noche como en el día. La lupa y el canal Teledormatías felicita a estas familias y a las personas que se unieron para esta bonita labor. Por la creatividad, por la unión y el compromiso para unirse cada año con la Semana Santa adornando su sector. Muchos, pero muchos aplausos. Y los dejamos con imágenes de cómo se vio la luna llena durante estos días de Semana Santa, queriendo resaltar las habilidades del camarógrafo de la lupa que así lo captó. Vean ustedes qué imponencia, qué hermosura. La naturaleza, una vez más, nos muestra su belleza y resplandor. Así, con estas bonitas imágenes, cerramos la lupa de hoy, que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca. Sigan ustedes vinculados con esta sección, porque ustedes son nuestros reporteros, enviándonos sus fotos, videos o comentarios de algo que les llame la atención o les parezca curioso. A nuestro Facebook, Teledon Matías. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo local, Teledon Matías Noticias. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión con mucha más información de la actualidad local. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!